En el Día Mundial de la Tierra, yo influyó asistir al Museo Interactivo de Economía, donde se encuentra la exposición Echos de la Tierra, pero antes de contarles de esta gran exposición, acompáñenme a conocer un poco más de este museo. El museo se encuentra dividido en cuatro partes y se recomienda que se empiece de arriba para abajo. El cuarto piso es Desarrollo Sustentable, Economía, Sociedad y Naturaleza. Aquí se te recuerda que todo tiene un principio y un final en la naturaleza, por lo que es importante desarrollar procesos sustentables en nuestra vida diaria. Tal vez puedes pensar que la economía es solo dinero y billetes, pero no. Y en el tercer piso conocerás acerca de la ciencia que se encarga de la toma de decisiones, así es, de la economía. Podrás imprimir tu propio billete y aprender del proceso de fabricación. En el segundo piso, Financias y Sociedad, se te enseña que las finanzas son todas las actividades que llevamos a cabo para obtener dinero, administrarlo y guardarlo. Las finanzas no están exentas de nadie, ya que empresas, gobiernos y personas las aplican. Conocerás cómo administrar adecuada y responsablemente tus recursos. En el nivel número uno se encuentra Bienestar. El bienestar es multidimensional, ya que representa algo diferente para cada tipo de persona. Además, este comprende aspectos que le dan calidad de vida a una persona. Y finalmente, llegamos a la exposición Echos de la Tierra, Economía y Ecosistemas, elaborada por el MIDE en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y busca crear conciencia en el cómo generar procesos económicos mucho más responsables. Además, de consumo sustentable y sostenible para la biodiversidad del planeta. La biodiversidad está presente en todos los procesos de la Tierra y para nuestro bienestar. Y como lo dice su nombre, la biodiversidad es eso. Diversidad, ya que hay diversidad en genes, especies, ecosistemas y en todo. Como parte de un planeta Tierra, los seres humanos debemos entender que somos parte de la biodiversidad y estamos hechos de ella. Como parte de un planeta lleno de vida, los seres humanos debemos aprender a vivir respetuosamente, devolviendo todo lo que tomamos al planeta, ya que todo es una cadena, y si nos excedemos, podemos afectar a todas las especies y causar la extinción. Las especies y los ecosistemas son la naturaleza, y todos los procesos económicos dependen de esta, por lo que debemos saber que sin ella ningún proceso sería posible, ya que es el capital fundamental para todo. En el Día Mundial de la Tierra, YoInfluyo te invita a tomar acciones firmes sobre el cuidado del planeta, antes de que sea muy tarde y hayamos acabado con especies y ecosistemas. Y recuerda, el cuidado del medio ambiente no depende solamente de un día, por lo que te invito a venir y conocer la influencia de la economía en el planeta, además de conocer el medio ambiente y por qué es importante su cuidado. El Museo Interactivo de Economía se ubica en la calle Tacuba, número 17 del Centro Histórico. Su horario es de martes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El costo del boleto es de $95 pesos, pero si tienes credencial de estudiante o del INAPAM, el precio será de $75 pesos. Como tip, si compras tu boleto, ya sea sábado o domingo, entre 9 y 10 y media de la mañana, el costo será de $65 pesos. No te pierdas este museo y esta gran exposición, tu tiempo lo vale. Para ello influyó Carla Martel.